Ya era tiempo, la Municipalidad de Huaraz procedió con la recuperación de los terrenos de la faja marginal del malecón sur de Río Quilcay, desde el puente Gamarra hasta la avenida Confraternidad Internacional Este. Los trabajos comenzaron muy temprano. Esta jornada lo encabezó el alcalde Rory Mautino, acompañado de sus funcionarios. Personal de parques y jardines procedía a plantar maderas para proteger el área recuperada. En efecto, sí, hay un compromiso que se asumió con los que acá tenían la actividad de lavar carros y esto ya vamos a intervenir hace dos meses. Entonces ellos pidieron dos meses que se les permita. Entonces se ha cumplido los meses, por eso estamos interviniendo ya para recuperar definitivamente la faja marginal del río Quilcay. Aparte, el día o la semana pasada llegaba una disposición fiscal del medio ambiente que está exhortando a recuperar la faja marginal del río Quilcay y estamos cumpliendo. En esta zona también se proyecta la construcción de un área verde y el pavimentado. Claro que sí, como primera etapa es, acá vamos a hacer nuestro vivero, así como estén ahí, hasta evaluar, porque se vende el proyecto también de la pista, hasta evaluar y hacer un proyecto turístico acá, que es un malecón, como existe en otros países o en todo caso también acá en el país. Los vecinos dirigentes saludaron esta medida adoptada por la autoría municipal, respaldándolo. Creo que está haciendo ahora sí muy bien, el señor alcalde ya se está poniendo ya las pilas, como se dice, ¿no? Y totalmente antes vivíamos, ¿no? Como si fuera ya, pues fuera de Guaraz, ¿no? Pero ahora yo creo que sí se va a mejorar mucho el barrio. Estoy alegre porque va a haber mejoras en este barrio, lo que ya era ser un boulevard total, como se puede decir, tierra de nadie, mejor dicho. Ahora, como dices, todos los barrios estamos alegres porque hay mejoras, se va a liberar el piso, va a haber movimientos. Estamos satisfechos y bien alegres de lo que el señor alcalde está haciendo esta limpieza. Ojalá que esta obra se ejecute y lo termine, eso sí. Al mismo tiempo solicitaron al alcalde Rory Mautino ejecutar de una buena vez una obra integral para una mejor presentación de esta parte de la ciudad. Y nosotros ya estamos tratando de que se haga el proyecto de pavimentado. Y como usted ve, ahí está el cartelón todo, ¿no? Y de hecho, de que allá al señor alcalde le hemos indicado ya que se agilice con la elaboración del expediente técnico para que se inicie ya la pavimentación de la avenida, ¿no? Como usted ve, pues ya está por demás. Hace años después del terremoto, prácticamente no se ha hecho en absoluto. En esta jornada también participó la empresa hidrandina con el proceso de cambiado de focos para una mejor iluminación. Una maquinaria pesada procedió a limpiar toda la faja marginal para luego forestar el área que estaba tomada por los lavaderos de carros.